muy buenas gente bienvenidos a proyecto muy bienvenidos al infierno aquí estamos en nuestro hogar como veis ya tenemos el tema un poquito bueno ya tenemos bastante tenemos recursos tenemos gasolina que ya lo vimos en el episodio anterior tenemos dos generadores una gasolina y otro aquí tenemos algunas barricadas puestas en la estación de bomberos y el planning de hoy el planning de hoy va a ser irnos a esta zona de aquí esto aquí es toda esta zona de aquí a ver que los que nos encontramos porque necesitamos un cargador de baterías porque resulta que mi futboleta se ha quedado sin batería entonces aquí está la he sacado por eso vale está totalmente a cero sin batería la misma está sin batería lo veis aquí la zona está aquí aquí lo tenemos sin batería vale la he sacado y la he puesto aquí la tengo aquí puesta y lo suyo es encontrar un generador de batería no un cargador de baterías a ver si hay suerte vamos a inspeccionar todo el tema menos mal que tenemos este coche lo que pasa que este coche no tenemos mucha capacidad de pues para guardar suministros no entonces vamos a intentar coger lo necesario aparte de algo de comida enlatada que no tenemos mucha lo necesario para para traerlo en el coche ya que aquí no tenemos espacio y el problema otro problema que es tope de noche es de noche pero de noche de noche y ya sabéis que de noche no demora salir pero como he dormido hace poco no voy a estar esperando aquí a volver a dormir para que se haga de día ya dormir en una de las casas que hay por ahí al lado exactamente a ver que vea yo puedo dormir en una de las casas que hay al lado y punto pero bueno ya veremos ya veremos ya sabéis que en este mundito de proyecto voy nunca se sabe nunca se sabe estos coches los podemos desmontar estamos al lado de la base vale y nos quedemos nos quedamos por aquí podríamos empezar por arriba y bajar para abajo claro es que si no nos hemos limpiado de zombi vamos a ver vamos a ver esta zona aquí y momento amigo apaga el coche esto hace más ruido que vale vamos a ver ante todo álmate o si acaso no cogete el martillo y espera de la linterna la secundaria ahí está tenemos pila no no tenemos pila vale pues colocar pila ahí está y la vamos a utilizar mano secundaria vale ahora sí ya tenemos algo de luz a ver si tenemos suerte también encontramos una de esas pilas linternas perdón qué te pasa entra aquí tierra no sé por qué he hecho esto porque podría entrar por la puerta porque recuerdo yo que la deje abierta no lo sé tampoco me da igual vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí parece tenemos zombi ya picando picando a la puerta no aquí no aquí no que tenemos aquí tenemos garabato no tenemos nada de interés hay que ir picando me voy a nervioso a mí esto tío esto tiene que ser dentro dentro y como hay dentro veis está trayendo a los zombis para vale sale por la ventana esto es lo que lo que tiene lo que tiene el ruidito vamos a cerrar la puerta por donde anda vamos a liquidar este tío primero tiene que estar por aquí no por arriba ya cuidado hay una ahí guay 2 hay dos cuidado nos ponemos de lado vale ahí está cuidado cuidado de detrás no sé lo que hay y como siempre no me he puesto la chaqueta en una misión que tenemos que hacer y no voy preparado muy valente muy valente aquí el amigo vale seguimos seguimos escuchando aquí los ruidos va a irse una de estas no aquí no hay puerta ¿esta? aquí es que no se ve nada aquí es que no se ve nada no sé dónde no sé dónde está no sé dónde está este una por aquí a ver vamos a entrar aquí vale vale pues es por aquí vale es por aquí es una de estas puertas ¿eh? vamos a ponerlo de lado nada a ver si es esta de aquí cuidado loco cuidado loco tampoco esta esta es esta tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco vamos a pegar un vistazo rápido, la revista no se va a ir a pillo, es igual, caja de clip la luz ya no hay luz aquí, ahora aquí los la cinta adhesiva sí que me la voy a quedar, la cinta adhesiva me pone nervioso el traquetreo de la puerta porque van a traer aquí lo que no está escrito y como no a corrales aquí, la lona para plantar no la vamos a llevar elegía de jabón, jabón limpiador, de momento lo dejamos aquí a ver qué hay por aquí cuidado, más habitaciones revistas vale, hay otro por aquí en los lavabos a los lavabos no hay nadie bueno, no voy a entrar ahí vale, aquí sí que había, lo sabía, ya porque ya había picado vamos a intentar limpiar esto tiene un montonazo de habitaciones esta parte de aquí cuidado que los lavabos también puede haber vale vamos a beber, aprovechamos aquí un poco ahí está y continuamos con nuestro rollete a ver, por aquí iremos dejando puertas abiertas eh, la basura no hay nada, nada más que una bolsa rota cerilla me da igual, mechero me da igual esto también me da igual baraja de cartas, tío ay, la cinta de si así me la llevo vale cuidado aquí papel, más hojas, papel eh, eh, eh adhesivo aquí adhesivo me vuelve a mí que nos vamos a hinchar adhesivos, eso sí pero nos viene bien para, para hacer cositas con el adhesivo vale, aquí no hay más adhesivo muchas estanterías aquí tenemos más caja de clips madre mía, qué cosas tenemos aquí pinta adhesiva bolígrafo, bolígrafo, ta 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 eh, 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 eh eh, grapadora perforadora de papel nada caja de clips por los clips también se pueden hacer cositas, eh vale, pues nada, no tenemos gran cosa por aquí vale, pues nada, vamos a irnos para el otro lado de la sala maldita noche cuidado aquí es una por aquí, eh aquí, 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 es esta, aquí, esta, aquí esta, 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 esta uuuuuh casi me coge, casi me coge casi me coge ese, eh, amigo eh, ¿tú dónde has salido? ¿tú dónde has salido, tío? vale, vale vale, nos había un poco de sorpresa aquí para desmontar mira, otro que tenemos aquí de madera ay, 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 ay ay, 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 ay maldita sea ¿otro? otro, 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 otro por eso no me gusta salir de noche porque te salen y no los ves está todo, y más aquí, que está todo todo esto está medio oscuro todo esto de aquí está todo oscuro pero bueno, es cuestión de de jugárselo un poquito, arriesgar tenemos que arriesgarnos un poco revista, ta, 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 ta mechero, cerillas, periódico, revista de letras vale, nada 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 que nos interese fuera vale, viene otro por aquí van viniendo, van viniendo yo creo que estos, estos, estos tienen que ser restos de la calle han ido han oído el ruido y están aquí, pues, para echarnos una visitita, ¿no? no somos visitantes esta aquí hostias, esto del agua vale vamos a cerrar aquí un momento esto del agua me gustaría llevármela me gustaría llevármela para ahí para la base no hay nada de comer, ¿no? tengo un poco de hambre no tenemos nada de comer ya eso estaría bien, llevarse el dispensador de agua desmontar no podemos, no podemos llevárnoslo, llenar, limpiar dispensador de agua ya tenemos un zombi por aquí tenemos un zombi por aquí vamos a lavar la venda aprovechamos el dispensador hostias wow, este no me lo esperaba, eh uff me ha ido de pelos wow pero de pelos, de pelos pero de pelos y todavía hay otro por ahí, eh míralo ¿dónde vas? ¿dónde va amigo? ¿pero dónde va? ¿por qué se ha metido ahí? ¿qué cojones? ¿por qué cojones se ha metido ahí? ha ido a su puñetera bola ¿que hay algo ahí o qué? no al igual es que hay algo interesante en esta sala a ver vale, primeros auxilios este libro sí que lo quiero revista del ingeniero, también lo quiero hostia, pues mira, rebuscar bueno, este lo tenemos pues mira, sí que había algo interesante no sé si tendrá algo que ver pero sí había, había algo hostia, burbu buen pelotazo, no vendrá bien en tiempos de... en tiempos de... de zombis que mejor que un buen chute que un buen pelotazo hostia, pero... pero un momento, un momento ¿esto dónde han salido? ¿por qué? ¿por qué tenemos aquí a tres tíos? de golpe y porrazo y este tío trae una escopeta pues me va a venir que ni de perla hostias tío pero... ¿por qué? mapa anotado eh... consultar mapa hostias aquí hay algo vale, vale lo veremos en una situación un poquito más asegurada eh... la escopeta la escopeta te vienes conmigo amigo la escopeta te vienes conmigo la funda también la pistola también evidentemente y el charco antibalas también te vas a venir conmigo a ver... ¿dónde viene ese ruido? aquí está limpio aquí está limpio aquí está todo limpio está todo ya registrado bueno, nos habíamos quedado en el dispensador de agua pero ya vendré a buscar el dispensador de agua vamos para abajo vamos para abajo a ver... todo esto está registrado guau guau hay un montón míralo míralo mira lo que tenemos aquí el número 10 el número 10 tenemos jugada de jugo aquí, ¿no? cuidado, cuidado que me encierran cuidado aquí, aquí os espero aquí amigos no voy a jugármela en un sitio cerrado con un martillo y irme a la corta vale, vale tenemos un problema empiezo a estar un poco cansado ostias 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 lo que tenemos aquí ostias lo que tenemos aquí, tío no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, tío no, no, no no ¿por qué? ostia, tío mordido mordido laceración mordido tío no, 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 no no no, tío joder con lo ganzado que lo tenía ¿cómo cometió ese fallo, tío? cansado aquí bueno, ya ha muerto ahí estupendo, ¿sabes? maya cagadoncio, tío bueno, pues no se ha complicado la situación no se ha complicado la situación pero bien complicada o sea, ahora tenemos que 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 recuperar al personaje tenemos que recuperarlo y y volverlo volverlo a volver al sitio, ¿no? a ver en teoría ¿dónde estamos? vale, estamos cerca no estamos muy lejos bien vamos a buscar algo de comida y unas armas eso es lo primero que tenemos que hacer eh ¿qué tenemos para equiparnos algún arma? aquí no tenemos absolutamente nada aquí hemos entrado tenemos algo una barra de pal mira un tubo metálico y la barra más o menos el tubo tiene más más vida vamos a acoplarla y con esto nos apañamos con esto nos apañamos hostia puta tío vaya cagadoncio vaya cagadoncio macho vale vale vámonos rapidito antes de que tengamos hambre eso está todo limpio en principio no puede haber mucho a no ser que se hayan meneado los zombies por por los tiros pero joder vaya cagada no tío vaya cagada 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 con la barra ya tenemos ya tenemos más que suficiente esto está limpio y aquí aquí no hemos quedado aquí tenemos que ver a nuestro a nuestro a nuestro antiguo yo joder como duele mal amigo dónde estás dónde estás tío mira lo está ahí se ha quedado ahí enganchado ostia mira dónde está se ha quedado ahí enganchado hay hay que lo saquen hay que se había quedado bugueado bien se había quedado ahí se había quedado ahí se había quedado ahí un poco bugueado cuidado que tenemos una horda de zombies por aquí me interesa a mi y yo que lo vamos a recuperar rápido eso es lo bueno vale lo vamos a recuperar rápido a mi y yo bien ahí está ahí está y la poli cuidado y la policía eso tiene un arma vale por solucionar el problema eh coger todo y luego ya hablamos eh que ha oído algo no coger la voy a equipar equipar no 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 a la espalda ahí está no nos cabe nada aquí o qué agua vale no nos cabe nada vamos a hacer todo el resto la palanqueta no viene bien pantalones no sepa que los he cogido bueno ahora hacemos esto lo voy a equipar vestir delante ahí está la sierra también y ahora ahora nos organizamos un poco vale por lo menos dentro de lo malo hemos recuperado el loot en un momento la única puta que perdió las habilidades que tenía aprendidas vale que carpintería ya bueno ya la subiré yo fuera de cámara para no hacer perder el tiempo en en cosas que a veces son un poco irrelevantes venga cállate ahí cállate ahí cállate ahí que me tenéis contento me tenéis contento macho pero contento venga se ha pillado de sorpresa toda esa esa horda de zombies pero había había unos cuantos yo cuando han entrado tan seguidos al edificio me ha parecido raro raro que se colaran tan 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 seguidos ahí tan rápido que no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba bueno cosas que pasan en proyecto zomboi todo el que ha jugado en proyecto zomboi ha muerto o sea es normal vale vamos a consultar mapa por si no tenemos vale vale ropa vamos a subirnos al coche antes que nada por si viene un zombi podemos salir por la otra puerta ropa vamos a ver vale que tenemos aquí la bolsa tenemos no tenemos nada de utilidad pero aquí sí tenemos los pantalones los pantalones están sucios sangrientos sierra vale el cuchillo de caza me lo voy a acoplar cinturón izquierdo la palanqueta va a ir a la espalda la funda me la voy a vestir vale la pistola tenía una pistola que he cogido por ahí tenía una pistola el destornillador pues venga la cinturón derecha de momento que es lo único que tengo vale esto por otro lado y luego había luego tenemos una pistola que hemos cogido aquí está lo vamos a guardar en la funda derecha esta tiene doble funda por eso me voy a vestir la doble funda mucho mejor vale creo que esto de momento por un lado a ver la pistola no la habremos sacado vale pues la vamos a poner en la funda a martillar no pulsar cargador no reparar ya me gustaría vale la tenemos en la funda derecha vale vale entonces esta funda ya no nos va a hacer falta vamos a meter en el asiento junto a los pantalones el reloj lo vamos a vestir equipar en la primaria ahí está ya tenemos reloj perfecto perfecto el tubo este tampoco ya lo necesitamos es un peso que nos quitamos de encima los mapas ya lo hemos consultado bueno uno no uno tenemos que ver bien el anotado a ver vamos a verlo vamos a verlo vamos a consultar el mapa vale aquí pone unos mensajes vaya hombre apágate hombre apágate lo dicho vamos a consultar el mapa consultar el mapa no vengas por aquí se van a checar el coche a ver quieto 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 a ver no vengas por ahí no vengas no vagas por aquí no vas por aquí fuimos y encontremos algo de equipo para ayudarnos a fortificar algún lugar mientras esperábamos la antigua casa de mamá te veré allí besos vale aquí es donde estamos nosotros podría haber armas aquí por si acaso aquí es donde estamos nosotros o sea que esto lo tenemos pillado pues vamos a la antigua casa de mamá a ver que nos encontramos no dejamos esto ya seguiremos viéndolo cambio de planes ya que hemos encontrado este mapa y y vamos a ver que que historia hay vamos a alejar la cámara mientras conduzco no me gusta vamos a la antigua casa de mamá a ver que hay por aquí por cierto espérate vamos a quitarnos algo de peso porque hay cosas que no necesitamos también el mapa anotado ya lo tenemos en la cabeza bien lo hemos quitado vale necesitamos beber vale no pasa nada porque tenemos agua tenemos agua aquí lo equipamos mover a inventario y ahora ya veremos agua sin problemas bien uf vale pues venga esto por un lado y las botas militares me las voy a me las voy a vestir entiendo que no sé si las tenía puestas o no 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 sí sí las tenía puestas vale las tenía puestas las botas militares ahora me deshago de ellas y todo esto también lo vamos a dejar aquí en la guantera la escopeta la escopeta tiene cartuchos 4 más 1 vale tiene 1 en la recámara más 4 en el cargador vale perfecto esto lo vamos a ir dejando todo vale vamos a ir moviéndonos mientras lo dejamos por aquí la cae aquí gente uff pues sí que hay sí que hay sí que hay gente por aquí eh vale no hemos colado no hemos colado de calle maniobra rápida evasiva olvidado que nos podemos chocar en cualquier momento madre mía esto está lleno ahí esto está plagado eh esto está plagado ya ve la antigua casa que dice nuestra amiga la zona de la iglesia está tapeada con una palanqueta podremos sacar las tablillas esas por aquí parece ser que pasemos y limpiamos algo vale vamos a echar un ojo vale estamos llegando a la esquina ojo ojo que empieza a estar cargadito vale y aquí es donde donde está el temita vale vamos a apagar el coche nos bajamos acercamos un poquito cámara vale y al lío al lío podemos utilizar la pistola y como es evidente guau guau la pistola la pistola creo que ha traído un poco más de gente acá hay dos estos son los dos que los dos que se quedaron ahí los pobres encerrados no bueno vamos a tener que oh una espumeta nueva hay ahí eh cuidado por detrás la pistola ha sido mala idea tendrá que utilizar la escopeta si ya que voy a utilizar algo voy a tener que utilizar la escopeta vale ehm cuidado con el pánico cuidado vamos a ir desagrupándolo un poco vale vamos a ir uff como tenemos el tema no vamos a meterlos por los árboles aquí los frena un poco y así los vamos los vamos separando los vamos separando un poco ahí está oh la barra esta bueno venga vamos limpiando poco a poco otro otro cuidado 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 me habían enganchado ahí eh vale vamos a regrupar este grupito también esto me parece solo de la casa ya han reventado la puerta seguro no todavía no la han reventado vale vamos a hacer un bordeo por la casa esta esta tapeada eh esta esta tapeada ¿podremos con la palanqueta quitarlo? ¿podremos con la palanqueta quitarlo? lavar surco con las manos que animal eres tío bueno ¿dónde están? ¿dónde se han quedado todos? ¿dónde se han quedado todos? nos han quedado ahí todos calmaditos bueno podemos 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 ir a hacer nuestro nuestro trabajo vale amigo que vamos a romper la puerta al final mira otro que hay bueno romperla la puerta no nos falta ni ni desclavar el quitar barricada quitar barricada ahí está amigo joder fuera broma eh nos va a dar guerra tengo hambre nos va a dar guerra tengo hambre tengo calor ¿a cuanto estamos? 26 grados joder fuera broma algo de calor si que hace bueno ahí vamos limpiando un poco madre mía menudo follón hemos metido aquí a ver si vienen esto bueno por lo menos los hemos los hemos separado los hemos separado un poquito y eso pues oye no va a venir mira no va a venir pero este cae del primer mazazo ahí está te la llevas buena quieta ahí no te levantes amigo está mejor en el suelo ya se acabará tarde o temprano tienen que dejar de salir tarde o temprano dejarán de salir venga amigo vamos eso es voy cargadito a tope tengo que dejar algo en el maletero muy bien y ahora aquí tenemos una tropita camufladita mira se han desperdigado han desperdigado han desperdigado han desperdigado bueno son buenos veis ya lo tenemos tenemos la cosa desperdigada al suelo amigo señora 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 tú no os levantéis anda no os levantéis vale y el tema estaba en esta casa vamos a entrar cerramos vamos a entrar cerramos vamos a ir en sigilo vale si rompieron la puerta pero están aquí en esta puerta están aquí en esta puerta hay que ponerse de lado uff 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 nos vemos aquí estos deben ser de la familia que estaban esperando pero se convirtieron en zombie mala suerte para ellos vale este iba cargadito tenía pues si es verdad es cierto tenía todas las herramientas para 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 aguantar chaqueta de cuero me la voy a llevar no chaqueta de cuero tinta americana por supuesto y el martillo también todo esa herramienta pues si ahora vamos a encontrar algo de utilidad a ver aquí cuidado uff uff esta está aquí ojo vale vale pues si algo algo tenían algo tenían revista de glucigrama trampa o lo menos esto la hemos cogido me parece la carpintería nivel 3 y ahora me hincharé a leer y a subirlos cuidado aquí me hincharé a subir un poquito las habilidades despertado me dan por culo esto eche de arma pues a la saca amigo vale tenemos hemos encontrado arma estupendo bien algo de comida ya sería ya genial hostias pues si que tenía esta gente de todo un hacha un hacha la machota uff clavos y algo hostia y algo de comer claro si ya es para madre mía esto es esta esta casa estaba cargada las cosas como son estaba cargada vale toda la comida nos llevamos vale y ahora vamos a comer algo abrir y nos la vamos a comer todo comer todo vale vale vamos a quitar el hambre de momento vamos a descargar algo en el coche porque tenemos esto para petar vale vamos a descargar a ver por ejemplo pues yo que se las sierras que pesan las atrox en arma la machota esta esto llave inglesa el hacha no cabe ya en el maletero rojo nudo bolígrafo si que cabrano uff tranquilo tranquilo que ahora descargamos ahora descargamos venga a ver el hacha afuera también venga tenemos un tablón ojo el tablón que hemos sacado de la bueno ya esta lleno lo vamos a meter un tablón en la guantera jejeje vale seguimos con mucho mucho peso la lata vacía vamos a ver que tenemos en la mochila la mochila vamos a sacar ya esta todo ya tenemos todo ya tenemos todo cubierto vale vale pues nos vamos vamos a redirigirnos para casa ostia me lleva el buzón vale todo para abajo vamos a ir haciendo las S llevamos peso, llevamos mucho peso, es lo malo este coche, que no cabe nada, es muy rápido cuidado, ahora si que me la he dado guay, cuidado, cuidado loco me la he dado guay los coches de cuando pueda, sería sacarlos de ahí del medio sacarlos del medio porque me voy a destrozar los coches que como no me acuerde y yo que tengo memoria de pez, no me voy a acordar y me lo voy a llevar, eso segurísimo vale, hemos hecho, nos hemos salido de... hostia puta mira que tenemos ahí nos hemos salido un poco del objetivo, hijoputa nos ha roto la ventana nos hemos salido un poquito del objetivo pero hemos encontrado, en fin hemos encontrado cosas útiles que nos vendrán bien a la larga y la casa esa pues ha sido aprovechable, hemos podido aprovechar lo que en una sola casa la cantidad de cosas que hemos sacado vale, marcamos aquí, ahí está, apagamos el coche y bueno, por lo menos hemos conseguido esos recursos bueno gente, pues creo que va siendo buen momento para ir dejándolo por aquí y nada, espero que os haya gustado este capítulo raro, por decirlo de alguna manera no hemos salido fuera del programa, a ver si para el próximo continuaremos registrando eso y ya sabéis que en cualquier momento podemos hacer un cambio de planes y lo que teníamos pensado hacer, da un vuelco y cambiamos a otra historia pero bueno, ahí está la gracia ¿no? de Project Zonboy de que tienes pensado hacer una cosa y luego de golpe pasa otra historia y nada, creo que va siendo buen momento para dejarlo aquí y gracias por haber llegado a esta parte del vídeo y nada, nos vemos pronto